a ti me parece que el consumo per cápita de libros la venta de libros la otra vez veía esta última feria que un poco la forzaron a la modalidad online y veía en el comercio que en realidad la venta fue bajísima porque claro y toda hay toda una experiencia en ir a la feria a las ferias el hecho de ir pagar tu entrada visitar los stands mirar los libros hay una suerte de fetichismo también tocar el libro a mí me pasa creo que le pasa a mucha gente con la que he conversado tener tu libro en la mano revisarlo algunos lo marcan otros no verlo ahí en la biblioteca bueno la cuestión es que no no dio el resultado que esperaba pero obviamente no podemos parar por más pandemia la vida tiene que continuar y bueno y hubo esta versión vía vía online no yo no participé no no le encontraba la verdad mucho mucho chiste al asunto de repente más por prejuicio que que por las posibilidades que que la conexión brindaba no pero tú crees que la venta de los libros sea digamos el veredicto final de si la gente la pregunta que siempre nos hemos hecho no estamos leyendo más o estamos leyendo menos o quizá la pregunta sería estamos leyendo de otras maneras te digo esto por qué y porque yo soy un convencido creo que alguna vez lo conversamos de que la lectura es una actividad humana según vergallosa un placer superior no un entretenimiento superior porque hay otras formas de entretenerse válidas también pero la lectura requiere por ejemplo algunas condiciones cierta tendencia de introversión no porque la lectura es una actividad para muchos generalmente solitaria y silenciosa es cierto podemos leer en grupo en un parque pero generalmente la lectura es esas actividades que requieren que un poco te tranquilices te serenes no haya ruido no haya mucha gente o esté solo y te metas en la lectura te metas en la historia imagines la pienses hagas saltos te rías regreses porque no entendiste regreses porque empiezas a entender pero en estos tiempos tú has hablado mucho has hablado hace un momento de la liquidez que hablan los sociólogos los filósofos de esta sociedad apurada rápida estresante competitiva mercantilista etcétera ahora vivimos más bien tiempos de de extraversión o sea vivimos tiempos de de diversión externa o sea qué voy a comprar a dónde voy a ir qué me ofrece netflix no todo es lo que me puede dar el el mundo los estímulos que puedo recibir entonces alguien que coge un libro y ojo un libro también breve escuchaba un tipo que trabaja en una editorial que me decía ya no funcionan los libros de 300 350 400 páginas ya te juegas el riesgo ahora tiene que ser lecturas pues 200 páginas 150 100 no ya no se puede sacar más corta porque tampoco digamos conviene a al mismo autor no sobre todo si es autofinanciado pero en estos tiempos donde leemos poco tú has hablado de dificultades con el análisis que esto se observa se observa en los jóvenes y en los no tan jóvenes en estos tiempos de extraversión de ruido de bulla de música a todo volumen en estos músicos en estos tiempos de de liquidez también no donde todo pasa todo la noticia de hoy ya mañana es es pasado y hasta qué punto estamos leyendo crees tú no porque se requiere soledad aislamiento imaginación placer introversión o de repente estoy haciendo un diagnóstico de un lector que ya ya fue ya ya no es el único lector no hay gente que me dice pero ahora los muchachos leen en la tablet y leen en la cafetería y leen con los audífonos escuchando una música de maluma a mí eso me parece una esquizofrenia horrorosa no porque no pues o sea yo tengo que estar en mi cuarto en mi sala en silencio sin tanta gente o solo mejor y en silencio qué opinas tú de estos modos de leer de leer estos lectores y si es que el número de ventas como algunos dicen estamos leyendo y estamos leyendo mucho y no sé por qué los profesores o los filósofos o los psicólogos dicen que no leemos y aquí están las ventas claro a ver a ver si no me se me pasan algunos datos no pero primero este aceptemos algo la lectura no es una condición natural en el ser humano es un producto de la civilización entonces de hecho la lectura requiere un esfuerzo no una concentración y después todo un proceso de lectura que sabemos este que requiere pasos procedimientos de análisis etcétera pero de hecho no es natural entonces cada vez que le pedimos a alguien que lea estamos pidiendo que haga un hecho que está fuera de su naturaleza es una percepción social y de la civilización que la lectura te debe dar beneficios etcétera pero salvo casos existe un porcentaje siempre de personas que tienden a ello en general es muy complicado acusar a la naturaleza humana en general que no le guste la lectura a eso se le tiene que acostumbrar y cuando te acostumbras por una cuestión de educación etcétera probablemente algunos le encuentran esa riqueza la lectura 1 ya así que por eso es que también los educadores los padres la sociedad tendría que buscar un mecanismo en el cual persuada a la al joven al que se inicia persuada de la riqueza que puede tener esta función que requiere cierto esfuerzo pero que le va a dar una serie de beneficios eso es lo primero no entonces habría que entenderlo otro otra es que también suponer de que la lectura implica a creo que ahí no sé si lo llegaste a decir pero para muchos cada vez que me hablan de lectura siento que me están hablando de literatura de novela me si yo leo tal novela y otra novela yo si leo entonces le digo ya y fulanito que en su casa no hay ningún libro no sabe ni quién es garcía márquez entonces también ahí me sale la de profesor momentito o sea para mí el punto más alto de la expresión verbal es la literatura para mí leer poesía y leer narrativa en términos literarios es el punto alto la parte suprema del buen uso de la palabra que para mí es una riqueza formidable en el ser humano la aparición de la de la escritura y antes del proceso oral pero no es necesario ser literatura lo que tendríamos que convencer persuadir a la sociedad es de que gran parte de la información que le hace falta para comprender su entorno está en la lectura que la lectura como tú bien dices necesita de un proceso de abstracción que le permite extraer mucha más riqueza aquella información que está llevando porque te da tiempo para meditarla cambiarla analizarla entonces para mí eso es importante entonces promover la lectura en general y por mí la literatura pero es un egoísmo y es peligroso porque algunos empiezan a sentir que es banal no para qué me voy a leer tanta novela me dice tienes razón si no te gusta leer novela pues no la hagas pero lo que te digo es que el mecanismo de la lectura te repito te va a permitir este conseguir una información y extraer de ella mayor riqueza que cuando la ves en un documental no niego la tranquilidad la mayor facilidad de una información a través de lo audiovisual pero la lectura tiene tiene algo mucho más para mí todavía potente no otra este ni antes hablando de la feria ni antes de la feria habría que tomar en cuenta primero el número de lecto el número de personas que lee que compra libros y en este país si uno lograba vender a ver cinco mil libros date por bien servido pero cinco mil libros es a ver habría que tomar el porcentaje qué porcentaje hay de personas alfabetas de ese porcentaje de grupo de personas alfabetas qué porcentaje tiene capacidad de compra y de ese no sé quedarán cuánto cinco millones cinco millones de estoy especulando una cifra sobre 33 millones que queden cinco rescató rezándoles todo ello si una persona vende cinco mil libros que es un exitazo en perú sobre un sobre un mercado o un grupo de cinco millones sigue siendo muy pobre y es que realmente en el país la gente lee muy poco los libros que de alguna manera se difunden más podría ser los libros académicos que por lo menos vende más yo te digo porque tenía un libro de gramática ese me dio mucha más rentabilidad y me sigue dando que los tres o cuatro libros de literatura que haya publicado lo de literatura me dan tranquilidad alegría cierto prestigio pero ganancia la verdad es que lo que viene se va rápidamente celebrando el haber cobrado un pequeño bono pero los libros académicos si pegan por obligación aunque también empezó a deteriorarse el mundo porque empezaron las universidades y los colegios a quebrar el asunto a decir dame un fragmento fotocopia entonces eran fotocopias y luego la solamente de las partes que se necesita y empezaron hubo también un problema pero pero por eso te digo realmente sigue siendo una enorme crisis me decían que en otros países eeuu que sí pues voy a vender 100 mil pero yo repito 100 mil o 200 mil libros en el mercado norteamericano también sigue siendo muy poco en relación a la población y a la población que puede ahora hablamos de libros hasta ahí entonces hasta ahí la idea es que yo creo que si pues en los libros virtuales ahí está la tercera la otra cosa que quería decirte ya mira si ya los libros físicos eran un problema el número de personas que consume libros virtuales es mínimo mínimo y como tú bien dices porque todavía no tenemos la costumbre no tenemos la costumbre consumir arte o literatura a través de la lo virtual todavía sigue siendo en el perú mínimo en otros países parece que ha subido un porcentaje pero tampoco es tanto entonces tendrías tendríamos que saber que la feria era más bien como tú dices un acto de heroísmo casi a pérdida pero para no decir hemos desaparecido pero no creo que estuvieran esperando ganancias porque todavía falta mucho espero que se haga lo necesario para persuadir a los peruanos a consumir a literatura o lectura de todo tipo a través de la realidad virtual no y quedan cosas como la que tienes tú como la que tengo yo como la que tenemos todos dice no porque a mí me sigue gustando el libro físico es cierto pasar las hojas ver tus libros en la biblioteca como la estoy viendo acá detrás detrás de la pantalla volver tus libros abrirlos no es una cuestión de tacto es una cuestión interesante que una pulsión interesante pero tenemos que aceptar y ahora viene lo otro que todo cambia la lectura no creo que la escritura el escritor la lectura no creo que vayan a desaparecer por buen tiempo pero lo que sí puede desaparecer y parece que sí es el formato de nuestra vieja tradición no los libros en físico en algún momento cuando pasemos a la era de la inteligencia artificial y todo lo demás hay libros estremecedores que te están hablando de lo que va a venir en adelante y muchas de las carreras profesiones ocupaciones y medios van a tener que cambiar y adaptarse a este nuevo mundo de la de la virtualidad de la cibernética los libros como en físico van a tener que desaparecer en algún momento todavía conservaremos pequeños nichos como tú como yo que queremos comprar libros físicos que queremos todavía un contacto por ejemplo con con el público cuando yo voy a leer un libro quisiera que estén avilado y conversar interactuar con ellos pero todo ello lamentablemente como estás como uno está presintiendo tiende a la desaparición no y lo último sí pues a mí también me gusta mucho leer el silencio y se me hace un problema concentrarme estuve en prensa un tiempo en el extra no y era una locura tú vas a la república o más y no creo que tú más no tienes que ir a veces a república no sé si es toda mesa redacción al peruano perdón y a veces tienes que traer como no no conozco ahora cómo está la mesa de redacción actualmente pero cuando yo iba era una locura la mesa de redacción hablamos de que todavía estaban las máquinas de que estaban los computadores y era un bullicio enorme enorme y la gente ahí estaba leyendo para poder inmediatamente sacar la nota había uno que me tenía atormentado yo tenía que leer para luego hacer las notas que necesitaba y uno empezaba a gritar la noticia el grave problema en tal sitio baba y lo leía y te tenía atormentado pero le daba musicalidad y escribía muy bien pero lo iba gritando para ir ordenando sus ideas y tú querías taparle la boca porque decía no me dejas concentrar pero en prensa parece que no los demás tranquilos iban cada uno con su rollo en medio de ese griterío o sea probablemente esto estoy hablando de una experiencia singular en prensa pero es cierto que los chicos de hoy tienen otra otro tipo de habilidades podríamos llamarle para leer primero en formatos mínimos están leyendo cosas por teléfono cosa que uno se muere y se desespera leyendo por por el celular están leyendo están escribiendo cosas muy cortas y están haciendo otro tipo de lectura yo sí creo que no funciona en términos de tendríamos que preguntarle a un doctor en realidad eso de tener los audífonos y escuchar música y leer yo no sé cómo hacen si alguien al terminar esa lectura me dice sí pero yo entendí bueno entonces tendremos que aceptar que el hombre ha evolucionado en sus habilidades y tiene facetas múltiples a mí sí me parece una locura pero no la puedo negar el mundo que viene es un mundo diferente donde las condiciones inclusive de captar de captar de captar este mensajes parece que están evolucionando están espero que estén evolucionando y no espero que se estén estancando y ojalá que no se estén estancando pero eso es lo que tenía que comentar hay un cambio general que aquí no se ha sentido porque perú y varios países todavía no entramos a la virtualidad como están haciéndolo otros países pero pareciera que lo vamos a tener que hacer no mientras escuchaba pensaba que el estas cifras en rojo que ha arrojado la última versión online de la feria también habría que sumarle bueno el golpe no el golpe económico el país a no viene 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 padeciendo no creo que me había olvidado también de eso no habría que ver una feria en un tiempo distinto pero de todas maneras sí creo que hay hay una una experiencia directa casi digo real mira como si el mundo digital no lo fuera no hay una experiencia directa sensorial empírica con con los libros con los autores que a veces que a veces que a veces online no 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 lo permite no es otra experiencia alguna vez escuché a la señora marta hildebrand decir algo que me dejó pensando dijo cultura la tiene el que lee lo que no tiene que leer a qué se refería que en este mundo muy práctico y yo lo escuchaba en la universidad muchas veces uno lee lo que tiene que leer o sea si yo soy abogado tengo que leer de derecho ya sería el colmo que no lea si yo soy psicólogo tengo que leer de psicología si no ya sería el colmo pero esta señora de alguna vez dijo eso no y y efectivamente no en un mundo tan práctico tan utilitarista tan tan comercial donde siempre tengo que obtener lo que busco con lo que quiero y al instante leer una narrativa o peor aún no una poesía muchas 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 personas podrían decir bueno y qué gano no en esta en esta especie de filosofía mercantil yo qué gano que obtengo o por qué tengo que hacerlo y ahí creo que viene un poco quizás el trabajito de los que estamos en las aulas no yo te cuento una anécdota hace muy poco le decía a unos estudiantes de psicología salió el tema de la lectura y de los textos y y bueno yo considero que leer sólo de psicología no no es suficiente para acercar no siquiera la complejidad humana entonces necesitamos urgentemente de otros campos entiendas de filosofía literatura antropología neurociencias etcétera y les ponía el ejemplo de la obra de nuestro compatriota marco avilés no él tiene una novela que no 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 es una novela son crónicas que lleva un título si juré si bastante sugerente de donde venimos los cholos y yo les decía a estos estudiantes por ejemplo tú lees esas crónicas que ha escrito él y te aproximas a la psicología social te aproximas a temas como el racismo te aproximas al tema de las costumbres de la familia de la vida en el campo de la vida en los en los pueblos entonces creo que quizás son tiempos donde si antes era obvio que había que que leer lo que se escribía lo que se publicaba quizás en estos tiempos de también una sobre abundancia de títulos no podríamos nosotros sugerir o recomendar desde desde donde estemos algunos trabajos que sí son convenientes pues revisar y leer no podemos leer todo necesitaríamos muchas vidas exclusivamente dedicadas a eso y no se podría terminar nunca pero creo que finalmente la la educación y la cultura tiene que ver como dice Hitlerán con con leer no solamente lo que ya casi por obligación profesional tengo que leer y creo presiento que a veces lo que hay es ese cumplimiento profesional no entonces yo soy abogado leo de derecho yo soy médico pero leo solo de medicina y de lo demás bueno es una mezcla de noticias comentarios de facebook fake news posverdad y algo que dijo un doctor en televisión y de todo eso asumo que es el sentido común y el criterio no entonces es como se ha dicho no todos sabemos un poco de todo pero no sabemos finalmente de nada no qué opinas mira primero suscribo lo que dices lo que has dicho no en la primera parte este creo que si es necesario que el profesional el profesional del profesional de la rama que sea que tiene que entender eso que has anotado no puedo reducirme sólo a leer lo que corresponde a mi área no solamente porque quisiera que leas todo por por un afán de presunción cultural no de de vanidad cultural no 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 porque eso sí no concibo yo a un buen antropólogo sociólogo psicólogo o maestro si no tiene un campo mucho más amplio del mundo y para tener una percepción del mundo necesitas haberte informado de ella y no hay mejor cosa que bueno leer o si quieres búscate pues otro tipo de información audiovisual pero no puedes asumir el desarrollo de una función si es que no tienes un campo amplio de con una visión amplia de cómo funciona el mundo y para eso si yo soy qué sé yo este profesor de lengua para poder tener una imagen clara no puedo reducir al mundo de la lengua sería una enseñanza muy pobre un profesor de lengua por ejemplo necesita saber sobre la realidad peruana cómo entiende la función del castellano y de otras lenguas si no tienes idea de cómo funciona la situación cultural lingüística en este país y para eso tienes que leer antropología tienes que leer historia tienes que saber que en el perú había 70 lenguas y que por la conquista y todo hoy se habla de 48 lenguas y que una lengua no es solamente un conjunto de códigos verbales para comunicar alguna necesidad es la expresión cultural es una mentalidad claro es una mentalidad muere una lengua muere una cultura muere una cultura entonces pero esa información no te va a llegar a través de un libro de gramática a eso me refiero si quisieran y si quisiera escribir una novela pues tengo que leer una serie de cosas que a veces pareciera que no están en la novela pero sí están porque son la base el sustento de aquello que estás escribiendo no a veces no aparece pero está entonces esa parte sí creo que debemos entender que todo profesional haría mal cómo convencerlo para mí una crítica a este mundo funcional es que creo que desde el colegio y en la universidad se ha perdido la tendencia al humanismo entendido por humanidades entendido para mí por humanidades o por humanismo si quieres a que ahora los cursos en la universidad son netamente o la mayoría por lo menos en la currícula en la valla en la malla curricular son muy prácticos y además por cuestiones de de inversión con al alumno para tenerlo tranquilo le retira una serie de cursos que no son necesariamente dicen funcionales para tu carrera ahí está el error en los colegios también se ha perdido ese humanismo inclusive encontrado abogados que me dicen yo de filosofía entiendo poco entonces hoy que fue abogado que no te eso de repente están tan mal en ética no claro eso sí creo que es malo el chico por eso digo las universidades en la mayoría hay algunas que son heroicas sin mencionar a ninguna este las universidades han cometido son universidades ojo el concepto que se entendía por universidad se han vuelto institutos sin ánimo peyorativo sobre los institutos más prácticos te enseñan cuatro patadas en cinco lecciones tal algo práctico para salir la universidad era lo universal era que aquel que saliera de allí tuviese una visión mucho más amplia muchas herramientas de análisis mental para poder asumir su carrera en un contexto donde pueda expandirla eso se ha perdido francamente encuentro muy poco chicos con esa intención no de ampliación y eso es porque no están leyendo como tú dices están usando la lectura como un instrumento de capacitación técnica y nada más para mí la cultura la información general es importante porque sólo así creo que podríamos enfrentar el mundo que viene de otra manera y termino con esto no esta parte por si digo por eso tú tienes razón hoy por por hoy en la red no refleja a mí me refleja me apena de que todos se han vuelto la palabra que se ha ahora vuelto despectiva opinólogos la red ha permitido que todo se comunique muy bien pero la mayoría escribe lanza las ideas sin un mínimo de reflexión y aunque le pida reflexionar no tiene las herramientas que le permitan hacer un análisis de aquello que quiere afirmar pero no los tiene entonces hablas muy rápido de sociología habla muy rápido de economía habla muy rápido de todo con lo que se te viene a la lengua y a veces te se molestan porque obviamente dices no voy a hablar contigo porque no entiendo nada que me has dicho pero él está buscando como tú bien dices la posverdad la verdad que lo que le gusta etcétera pero creo que lo que le falta lo que no tiene y no se da cuenta es información para poder llegar al análisis de una afirmación que él tenga que hayas que haya pasado por una serie de filtros que son sólo productos de lo que él maneja como herramienta guardada en su dentro de sí no las tiene no las tiene es atrevido para escribir es atrevido para opinar y eso creo que es molesto peligroso peligroso porque estamos creando un mundo de fantasía peor que cualquier literatura de estas de fantasía estamos creando un mundo de fantasía porque cada quien escribe de verdad peligrosamente lo que se le viene al cuajo y las y tiene público que lo entiende esto es lo peligroso del asunto